¿Y dónde están las chicas solteras? A ver, ¡ese grito fuerte! ¡Las solteras, arriba! Porque llegó el rey de las chicas solteritas, el muchacho puro corazón Yo no sé lo que pasa, compadre, con mi chica, porque últimamente la he notado rara Y cuando la saco a pasear, no me quiere ni abrazar De una forma educada, me rechaza, me rechaza ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo Para ti con cariño, compadre, Germán Quinto Y mi comadre, Luisa Damián Y sus amores de toda la vida, Erika Maritza y Junior Yo no sé lo que pasa, compadre, con mi chica, porque últimamente la he notado rara Y cuando la saco a pasear, no me quiere ni abrazar De una forma educada, me rechaza, me rechaza ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo Es acoger, como ha cambiado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Ya la siento diferente, ya no me trata lo mismo Es acoger, como ha cambiado Y dice Ya no quiero huirte más, lárgate de mi vida Porque tengo prueba ya de tu infidelidad Ya no quiero huirte más, lárgate de mi vida Porque tengo prueba ya de tu infidelidad ¡Muélvete así! ¡Gázalo así! ¡Gázalo así! ¡Levantando las manitos! ¡Ey! 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 ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Levanta las manitos! ¡Levanta las manitos! ¡Bien arriba! ¡Golpe con golpe yo pago! ¡Beso con beso de vuelo! ¡Es la ley del amor! ¡Que yo aprendí! ¡Que yo aprendí! ¡Ah! ¡Mira lo que se aprende! ¡Con tanto sufrimiento! ¡Con tantas experiencias! ¡Ojo por ojo! ¡Fuerno por cuerno! ¡Eso sí! ¡Porque aquí estás! ¡Alfredito! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Papacito! ¡Alfredito! ¡Ay! ¡Avran! ¡No, aunque yo aprendí! ¡Avran!